Una vez colocado el flossing, lo que haremos será, con la ayuda de la otra pierna, intentar apretar durante 5 segundos en diferentes posiciones. Es decir, buscaremos con el talón intentar llegar al glúteo y con la otra pierna lo que haremos será hacer fuerza para que eso no suceda, aguantando diferentes posiciones durante 5 segundos. Gracias por ver el video.